El tiso de sangre, de oso por correr, es el caquillero al atardecer. Era muy potrido, él lo vio correr, a Broquito el beijo, te vas a coser. Estribando fuerte, siempre se lo ve, por ser el maestro del andar y ver. Dicen que son viejos, todas me acorren, y al poder de estreno, vosotros te volvés. Con el negro hormiga, iremos dolor, regalando su corazón, triunfador. Y si un día de estos, dejan de correr, a Broquito salgo, no te olvidaré. Veinte años pasaron, que no volverás. Junto a Carlos Díaz, a los cantos van. Dicen que son viejos, todas me acorren, y al poder de estreno, vosotros te volvés. ¡Gracias! ¡Gracias!